Diálogo de Camarín, con Federico Pereira, jugador de Coquimbo Unido. Bueno, para comenzar con la entrevista, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo inicia tu carrera deportiva? ¿Cómo inicia tu historia con el fútbol? Sí, nací en una casa muy futbolera. Cuando te cumplo los 3-4 años, yo ya tenía dos hermanos jugando en infantiles, en cadetes, como dicen acá, a los 13 años. Tengo dos hermanos que me llevan 9 y 7 años. Entonces nací y crecí yéndolos a ver. Así que fue cuestión de que cumpla una cierta edad para empezar ya también a dar mis primeros pasos en el fútbol. Y arranqué en mi ciudad de origen, Río Cuarto, yendo a las canchas donde jugaban mis hermanos. Y empecé ya a los 4 años como arquero. Después ya me fui transformando en un defensor rústico. ¿Y por qué viene la gana de ser defensor central? Porque, bueno, como lo dijo recién, comenzó con arquero. ¿Pero por qué el cambio? No, porque después vi, al principio cuando uno es chico, creo que no tiene una posición fija. Si bien es verdad que muchos ya dicen, bueno, quiero ser tal delantero, el mejor goleador. Yo veía que en ese momento me acomodaba mucho mejor jugar también de mediocentro, de mediocampista, de contención. Y luego, cuando ya cumplí los 12 años, que dejo mi ciudad para irme a probar suerte a la capital, que me voy específicamente a River. Llevo con 13 años a River y ahí el primer entrenador que tengo, junto al coordinador y director de las inferiores, me posicionaron de defensor central. Y la verdad que también es un puesto que me empezó a gustar, le tomé el gusto. Como referencia allá arriba, en esa época de River, había dos centrales que me encantaban, que seguramente vos tengas memoria, uno era Belizo y el otro era el paraguayo Celso Ayala, jugador de la selección, un gran cabeceador. Y como que fui tomándole cariño, miraba en esa época del 2003 a esos jugadores. Así que nada, fui adaptándome y tratando de mejorar día a día en la posición. ¿Cómo encuentra que ha sido su trayectoria? Porque tuvo pasos por el fútbol español, por el fútbol de Chipre, bueno, por Ucrania y bueno, llega al fútbol chileno y también estuvo en la Liga Argentina. ¿Cómo han sido esos cambios? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Al principio fue duro. Fue duro dejar mi casa, mi país, cinco años en River. La ilusión de todos futbolistas del club grande es jugar en el primer equipo. Yo no tuve la suerte de hacerlo. Si bien estaba ahí, que sí, que no, no termino de concretar ese, de dar ese salto, digamos, y me termino yendo a España. Ahí tengo mi debut profesional en España, que fue algo muy lindo, fue un paso al principio difícil, pero después, bueno, lo fui tomando como una aventura en que me iba a hacer madurar y crecer mucho más rápido, porque recién apenas tenía 18 años. Así que, nada, tomé el reto, maduré y, nada, me fue... Yo creo que mi carrera fue de menos a más. Creo que cada año que iba pasando, yo me iba dando cuenta de que tenía que mejorar cosas, de que tenía que seguir puliendo, de que todavía no era un jugador completo, de que me faltaba y me faltaba. Y creo que por eso fue en ascenso mi carrera. Y hoy me encuentro en un momento, en lo personal, muy bueno, que me hace sentir muy conforme conmigo y con lo que estoy dando. En España fue un escaloncito, me tocó ir a Chipre, doy otro escaloncito, en una liga menor a la española, pero que tenía la dificultad del idioma, porque se hablaba inglés, se hablaba griego, jugar con jugadores de otras nacionalidades, porque en el vestuario éramos nueve nacionalidades diferentes, muchos idiomas, muchas culturas que se mezclaban. Después vuelvo otra vez a España, justo llego en una época mala de España, en donde entro en una crisis muy grande, en donde los clubes se empiezan a endeudar, hasta llega a altos niveles, como le tocó al Valencia en esa época del 2008, 2009, 2011. Así que nada, me toca retroceder, vuelvo a mi país, a volver a seguir jugando, a desarrollándome como futbolista, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, porque seguía siendo joven, recién apenas tenía 22 años, tenía mucho por delante. Y bueno, después de dos años en mi país, doy un salto a la liga boliviana, me voy a Blooming, de Santa Cruz de las Sierras, ahí nos va bárbaro, clasificamos a Copa Sudamericana, me compra 10 Strongers, me voy a jugar la Copa Libertadores con 10 Strongers, también ahí en Bolivia, en La Paz. Luego de finalizar mi contrato, me voy a Ucrania, a un país desconocido, una nueva aventura, durísima, pero que la encaré con las mismas ganas, profesionalismo y compromiso que encaro cada año de mi carrera, con el respeto y el profesionalismo que se merece, así que me fui dos años a Ucrania, y de mí, ya bueno, ahora recaigo al fútbol chileno ya por mi tercer año, en el cual estoy muy satisfecho y súper convencido de la decisión que tomé en ese momento de venirme para acá. ¿Cuál es su referente en la posición de defensor central? Hoy a nivel mundial, cuando veo fútbol de las grandes ligas, y me gusta mucho el juego de Sergio Ramos, me parece un jugador que también fue evolucionando muchísimo, dejó de ser el chico joven, de pelo largo que salió del Sevilla, y ya lleva más de 12 años, si no me equivoco, en el Real Madrid, en un nivel altísimo, transformándose hasta en goleador del equipo, siendo un pilar importantísimo, así que la verdad que tengo como una mirada hacia el juego de Sergio Ramos. ¿De qué club se considera hincha al otro lado de la cordillera? Del lado de mi casa, realmente muchísimo cariño y agradecimiento a River, que me crió, me formó, me educó, pero los colores me tiran por Independiente. Independiente a Villaniga. ¿Y cómo nace todo ese jornalismo? Por mi casa, mi papá. Mi papá es hincha de Independiente, mi mamá es hincha de River, mi hermano mayor de River, y encima 5 o 7 años jugando en River, así que de River, yo por seguirle los pasos a mi viejo, y mi otro hermano de Boca. Está bastante dividida la familia. Claro, y también pasando a otra pregunta, llega Coquín Buñido, bueno, Coquín Buñido ha tenido un crecimiento pero gradual, pero muy positivo como institución, y bueno, como club de fútbol. ¿Qué se sintió marcar un gol en Copa Sudamericana? Después de mucho tiempo, Coquín Buñido no jugaba una Copa Internacional, y bueno, usted fue partícipe de ese triunfo ante la Aragua de Venezuela, la victoria de ida de locales. ¿Cómo fue hacer ese gol de cabeza? Una tranquilidad enorme, porque ya estábamos en el minuto 60, y la llave estaba cerrada, íbamos 0 a 0, y la verdad que fue, en lo personal obviamente, hacer un gol y de esa magnitud, Copa Sudamericana, algo que el club lo estaba esperando hacía muchísimo tiempo, fue para mí una satisfacción enorme, me hizo sentir mucho más fortalecido, revitalizado, creo que fue algo muy lindo en ese momento, el abrazo de mis compañeros, el grito de la gente, el vivirlo ahí adentro, de esa manera, creo que fue algo muy bueno, y bueno, y ni hablar después de todo lo que vino atrás de eso, porque terminó abriendo el partido, y encaminándonos a una victoria, que encima nos dio la tranquilidad, para terminar cerrando la llave a nuestro favor. ¿Qué palabras le dejaría a los hinchas, a la gente que va a ver y escuchar la entrevista? Bueno, en relación a eso, nada, sí decirles a los hinchas de Coquim, obviamente, agradecidos por el cariño, por el respeto, y al hincha en general, creo que en el caso mío, siempre, en donde me ha tocado ir a jugar, nunca he sentido faltas de respeto, siempre agradecidos, son respetuosos, así que nada, solamente decirles que hoy es un momento de estar en casa, de cuidarse, de que el fútbol hoy no es prioridad, que debemos, primero que nada, pasar este momento incómodo, que nos está tocando vivir, cuidarnos entre todos, que nos necesitamos para, cuando se nos dé la posibilidad, de volver a una cancha, reencontrarnos todos juntos, y que no falte nadie. Esto fue, Diálogo de Camarín, conducido por el maestro Pichanguero.